Hoy vamos a estudiar en este vídeo cómo se realiza el procesamiento histológico de los tejidos. Más concretamente vamos a ver cómo a partir de un tejido, un órgano que tenemos aquí en este frasquito, vamos a obtener cortes que podamos teñir y observar al microscopio, como por ejemplo esto que podemos ver ahí en la pantalla. Para el procesamiento histológico de los tejidos se necesitan cuatro pasos fundamentales que están aquí resumidos. Fijación, inclusión, corte y función. ¿Qué es la fijación? Bueno, cuando un tejido se extrae de un organismo, de un animal, de una persona, hay que fijarlo porque lógicamente el tejido se pudre, se empieza a estropear, porque sufre fenómenos que se llaman de autolisis, de autodestrucción, y además los microorganismos tienden a destruirlo. Y por tanto hay que meter este tejido en unas soluciones químicas que fijan, lo fijan, lo mantienen con su estructura estable durante incluso años. Y entre los fijadores más comunes tenemos fundamentalmente el formol, que es una solución donde está metido este tejido, que es en concreto un intestino. O tenemos también otra serie de fijadores, como por ejemplo el líquido de Buin, que en realidad es como una mezcla de fijadores, uno fija mejor el DNA, otras proteínas, etc. Bueno, han pasado 24 horas desde la fijación y ahora vamos a ver cómo está el tejido. Lo vamos a coger de esta solución. Y bueno, vemos que el tejido se ha puesto duro, está endurecido como debe ser, pero para conseguir ver este tejido al microscopio, por ejemplo este tejido que tenemos aquí, tenemos que cortarlo a 4 micras, es decir, es un espesor finísimo. Y para eso no podemos cortar el tejido tal cual, es imposible cortarlo. Por tanto, tenemos que meter este tejido en una estructura que le dé consistencia y que nos permita cortar con este espesor tan fino. Y esta estructura es la parafina. Bien, con esto hemos acabado la fijación y ahora, para empezar el proceso de inclusión, tenemos que meter el tejido en un cassette y comenzaremos ya con el segundo paso que es la inclusión. ¡Suscríbete al canal! Cuando hemos finalizado el proceso de fijación, pasaríamos a realizar el proceso de inclusión. El proceso de inclusión consiste en dar duveza homogénea al tejido para poder ser cortado después al micrófono. Tenemos un problema, tenemos que incluir el tejido en parafina. La parafina es hidrófoba, es decir, no se mezcla adecuadamente con el agua. ¿Qué tenemos que hacer? El tejido al estar fijado en formol, que es una solución acuosa, tenemos que eliminar ese agua del tejido. Para ello, lo que hacemos es un paso, que es el primero, que se llama deshidratación. Lo que hacemos es pasar la muestra por alcohol de degradación creciente, eliminando el agua. Ahora lo que hacemos es coger el cassette que contiene el tejido fuera de la parafina líquida, sacamos el tejido fuera del cassette, y cogemos un molde de metal que vamos a llenar con parafina líquida, donde vamos a poner el tejido, como se ve en la imagen, después ponemos una parte del cassette encima del molde, rellenamos todo con más parafina líquida y lo ponemos en una superficie fría a 4 grados para que finalmente obtengamos el molde de parafina que contiene el tejido sujetado por el cassette. Retiramos entonces el molde de metal y vemos que tenemos el bloque de parafina con el tejido en el medio y soportado por el cassette. Y vamos ya a realizar el corte. Bueno Javi, entonces, nada, perfecto, ya tenemos el bloque y ahora vamos a cortarlo. Explícanos un poco cómo funciona este aparato y cómo se corta las muestras, ¿no? Bueno, para realizar el corte vamos a utilizar dos aparatos, el baño de agua o de flotación y el micrótomo tipo mío. Para ello vamos a colocar primero el bloque que teníamos hecho ya en la estación de parafina y colocarlo en el portabloques. Y la cuchilla en el portacuchillas. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso es eliminar la parafina de los tejidos para hacer el proceso de tinción. Para eliminar la parafina lo que hacemos es meter estos tejidos, estos portas, en una estufa a 60 grados. La parafina se derrite y pasaremos ya a la tinción. Los colorantes habituales que se utilizan en microscopía son acuosos y tenemos el tejido todavía embebido en restos de parafina. Y para eso, para eliminar la parafina, lo que tenemos que hacer es utilizar una serie de alcoholes decrecientes para rehidratar el tejido y que pueda ser teñido por los colorantes acuosos. Una vez devuelta el agua al tejido, ya podemos meterlo en la cubeta de la hematoxilina. La hematoxilina es un colorante que teñe los núcleos. Una vez teñidos los núcleos de color azul con la hematoxilina, pasamos a teñir los citoplasmas de color rojo con la eosina durante 10 segundos. Y a continuación pasamos a lavar con agua. Bien, una vez teñidos los tejidos, hay que ponerles un cubre de objetos, un cristal, pero ese cristal hay que ponerlo con un pegamento especial que es no miscible en agua. Y por tanto, hay que hacer otra vez todo el proceso de deshidratación de los tejidos, de ese tejido que está en el portaobjetos, para poderlo embeber en este pegamento, ponerle el cubre de objetos y ya ver la preparación al microscopio. ¡Gracias!